Miradas que se expanden. Imágenes sin pantalla. Sonidos de otros tiempos. Fuera de campo. Apuntes y reflexiones en torno al cine con Andrés Linares. Seguimos con más Restos Diurnos y ahora sí estamos con el debut de esta columna que se llama Fuera de Campo, la primera entrega, con quien está aquí en la asistencia de producción, Andrés Linares, y le damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Gracias. Muy bien, Juan. Gracias por la bienvenida y gracias por el espacio a esta columna. La invitación también se agradece de poder dedicarle al cine un tiempo en un programa como Restos Diurnos para mí es muy importante. Así que, bueno, nuevamente agradecido de la invitación y la oportunidad de compartir este espacio. Bien, bueno, la primera entrega un poco fue un desafío pensar qué proponer para este inicio. Y aprovechando, vos anticipabas antes algo en los comentarios de introducción de este programa, que se venía un estreno en nuestra ciudad y efectivamente es así. La semana que viene, a partir del jueves, se va a poder ver la nueva película del cineasta y guionista argentino, Gustavo Fontán. Entonces, bueno, me pareció interesante poder traer algunos comentarios sobre su filmografía, intentar pensarla. La verdad que es desafiante, pero a la vez muy estimulante. Y bueno, esperemos que quien nos escuche pueda sentir algo de interés en poder conocer, acercarse a las películas de Gustavo o redescubrirlas, si quizás ya vio alguna de ellas. La película que se estrena la próxima semana es La Terminal y ya vamos a hablar en minutos de ella, pero vamos a hacer un poco de una cierta mirada retrospectiva. Y habíamos puesto un título, bueno, difundimos ayer la columna por redes, pusimos esto de poética, de la luz, los espacios y las voces, como una manera de sintetizar algunas inquietudes que se perciben y se identifican a lo largo de la obra de Fontán, que me parecieron muy valiosas para destacar. Y sobre todo esta palabra poética, porque es algo que está muy ligado con lo que hace este director. Entonces, un poco yo quería empezar con una pregunta, ¿qué es lo poético en el cine, en definitiva? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de, por ejemplo, un cine poético? Si se trata de una cualidad, una tendencia estilística, una posibilidad de abstracción, de fuga. ¿De qué hablamos exactamente cuando hablamos de cine poético? Bueno, si pensamos el cine de Fontán, podríamos decir que se trata de poder identificar una serie de principios, de procedimientos estéticos, de decisiones formales, que dan cuerpo, que organizan una obra. En ese sentido, desde sus principios, desde sus primeros cortometrajes en los años 90, pero fundamentalmente, desde los últimos 20 años, Fontán ha ido desarrollando un sistema de, tanto de producción, pero sobre todo en las maneras de trabajo, ciertos métodos, que tienen mucho que ver con una observación muy atenta de lo que se propone filmar. Su cámara opera como una suerte de ojos que perciben más allá de lo aparente. En ese sentido, para nosotros es un verdadero placer poder ser parte de los viajes que proponen sus películas. Podríamos definir al cine de Gustavo Fontán como verdaderamente sensorial, atmosférico, en el sentido en que nuestro sistema perceptivo se amplifica ante la belleza y el poder y la potencia expresiva de sus imágenes, pero también de los sonidos que construye, cómo trabaja el sonido. Hay distintas variables para tener en cuenta cuando pensamos en las películas de Gustavo Fontán, que tiene que ver también con la espacialidad. Él puede filmar árboles, pájaros, puede filmar ríos, casas, estaciones de trenes, estaciones de ómnibus. Hay una variedad en sus inquietudes respecto al mundo circundante, pero sí hay denominadores comunes sobre cómo acercarse a esa materia, materia viva o materia inerte. Es muy interesante cómo en sus películas él puede convertir, por ejemplo, una casa, antes de ser demolida, en un espacio habitado por espectros. Una casa, me refiero, y concretamente me estoy refiriendo a su película La Casa, del año 2012, él allí emprende este desafío de poder mostrarnos muebles, objetos de esa casa en Banfield, la casa paterna, ya en sus últimos días de existencia. La cámara recorre las paredes, recorre la cocina, recorre un living, y de repente podemos ver cómo parecen volver a la vida imágenes de otro tiempo. Y es ahí en donde también se despliega la sensibilidad de Gustavo Fontán, que es una especie de coexistencia de los tiempos. Cuando vemos sus películas, hay una mezcla de temporalidades. Puede ser un presente, como puede ser un pasado, o puede proyectarnos hacia un futuro. Hay una constante indeterminación. Y en ese sentido, la película va cobrando volumen en ese extrañamiento. Por lo cual, nosotros como espectadores, tenemos que estar muy atentos a lo que él va registrando con su cámara. Pero también la luz es fundamental en lo que él propone a nivel estético. La luz en sus películas cobra una importancia narrativa, dramática, excepcional, teniendo en cuenta que no es sencillo poder filmar la luz, un fenómeno tan inasible. Es decir, las manifestaciones físicas se hacen muy palpables. Es decir, cuando la luz toca la superficie de un objeto, de un cuerpo, de un rostro, se produce un efecto visual asombroso realmente. Y eso le otorga no solamente una belleza, sino un sello distintivo a lo largo de sus películas. Él puede filmar en colores, como puede filmar en blanco y negro, como es el caso, por ejemplo, de su película El Rostro, en donde incluso emplea distintos formatos, el Super 8, el 16 milímetros o el video, amalgamando esas texturas y provocando también esa sensación de preguntarnos qué estamos viendo y, sin embargo, no poder dejar de mirarlo. No hay una búsqueda narrativa lineal, todo lo contrario. Él escapa a las convenciones más canónicas de lo que se espera de un relato. No hay una construcción de personajes como podríamos esperar y que vemos, por ejemplo, tanto en el cine nacional como en el cine internacional, sino más bien presencias que no están del todo definidas, decíamos antes, como evocaciones fantasmagóricas. Esto se puede ver también en la película Elegida de Abril, en El Árbol, películas que, por cierto, están agrupadas en trilogías. El Árbol, Elegida de Abril y la Casa, constituyen lo que él llamó la trilogía de la casa, precisamente, atravesados por vivencias familiares, recuerdos, historias personales. Pero también a Gustavo le interesa poder registrar algo de esto que decíamos antes, materia viva y de cómo se habitan los espacios. Cómo las personas y cómo los objetos también ocupan un determinado lugar en los espacios. Él viene de las letras, hay que decirlo. Él es escritor, es docente también. Y este origen en las letras se traslada a la vez en algunas películas que toman como punto de partida obras literarias. Y en ese sentido, creo que una película como La orilla que se abisma, tomando como puntapié los versos de Juan L. Ortiz, el grandioso poeta entrerriano, logra algo que es increíble de ver. Nos quedamos muy cortos con las palabras para poder describir eso. Es una experiencia en sí misma, enfrentarse a esa película, que es transmutar los versos de Ortiz en planos, en planos visuales y planos sonoros. Hay algo muy maravilloso que pasa en esa película porque es una invitación a un viaje, un viaje por el río Paraná, por esos paisajes en donde el agua y el cielo se confunden, en donde juega con los desenfoques de la cámara, los planos generales cada vez más imponentes. Y por momentos uno se entrega a ese viaje sin esperar o sin demandar un relato, como decíamos antes. Simplemente entendiendo que el cine tiene otras posibilidades. No solamente circunscribirse a contar historias, que está muy bien, pero también tiene otras capacidades y sobre todo en lo que tiene que ver con amplificar una experiencia perceptiva. También en los últimos años, algunas de sus películas, no todas, pero unas cuantas se han podido estrenar en salas y ha trabajado con importantes productoras, como es el caso de Lita Stantic, por ejemplo, con quien produjo la película La Deuda, del 2019, trabajando con actores mucho más reconocidos que sus películas precedentes. Pero conservando, cito el caso de La Deuda, también podríamos citar el caso, hablando de paisajes y narrativas, el caso del Limonero Real, que también se conecta con estas transposiciones de obras literarias al cine, en ese caso tomando como base la novela de Zaire. En esta búsqueda un poco más narrativa, en el sentido más clásico, aunque nada es tan clásico en el cine de Fontaine, podemos también ver cómo él explora la noche, por ejemplo, de la ciudad de Buenos Aires. Los personajes deambulan, viajan en auto, mientras conversan de algunas cuestiones personales. Ahí se percibe un clima, incluso hasta me atrevería a decir un clima de época, de tristeza social, de cierta precariedad laboral. La Deuda es una película también que lo posiciona Fontaine como un verdadero autor, un cineasta que ocupa un lugar destacado en lo que significa el cine nacional de las últimas décadas. Y también, para mencionar una más, El Piso del Viento vino hace, digo, se estrenó hace unos dos años atrás, en donde él vuelve al registro más documental y quizás un documental más directo, donde interviene, trabaja en ese caso con su compañera Gloria Pedrano, también destacada escritora. Y lo que él propone allí es, ni más ni menos que, permitir que conocidos habiten una casa por un momento y les cuenten historias. ¿Qué se imaginan? ¿Cómo sería la vida en esa casa? ¿Qué vocaciones les traen estar allí, en ese lugar? De manera tal que nuevamente pone el acento y reflexiona sobre cómo nosotros, bueno, formamos parte de un todo y a la vez habitamos esos espacios. El Piso del Viento es también una película sumamente bella y esto nos da pie, bueno, a hablar de la terminal. Comentamos brevemente, ¿no?, esta película que se va a estrenar, decíamos, la semana que viene, que lo trae a nuestras tierras, lo trae aquí, a la provincia de Córdoba, especialmente, o específicamente, a La Falda. Durante la pandemia, se propone, junto a un pequeño equipo, bueno, registrar la vida de la terminal de La Falda y la verdad que en esto que hablábamos de los espacios en su cine, posar su atención sobre un lugar de tránsito, de idas y vueltas, de encuentros fugaces entre personas desconocidas, trabajadores que llegan a La Falda o recorren a otros, o viajan rumbo a otros lugares para estudiar y hacer sus cosas, convierte a ese escenario natural, humano, en un espacio de exploración, exploración de nuevo, de la luz. Lo que pasa con la luz en esa película es clave. Esos amaneceres en la terminal de La Falda, la presencia de barbijos todavía en los rostros de los transeúntes y de los que están por viajar, nos advierte, bueno, un tiempo histórico preciso, ¿no? Y siempre nuevamente reflexiona sobre qué misterios albergan esos lugares de tránsito en donde uno pasa rápidamente sin necesariamente dejar huellas. Pero la apuesta en esa película es sumarle otra capa, que es poder escuchar historias de amor, historias de gente que se conoció, que formó un vínculo afectivo a las que nunca vemos hablar, es decir, solamente escuchamos, lo que vemos corresponde a otra cosa, es los pasillos, las butacas de la terminal, esas plataformas, los comercios, todo a través de su lente, ¿no? de su cámara y también hay que rescatar el trabajo exquisito de la dirección de fotografía de Ezequiel Salinas, que es un gran director de fotografía cordobés con quien trabajó en esos días mientras se filmaba la terminal. Estas historias de amor nos comunican también una forma de estar en el mundo, en definitiva, una forma de entender que hay otras posibilidades de vincularse y esas historias anónimas a la vez se transforman como en una gran historia universal. La terminal se va a ver el próximo jueves 11, a partir del jueves 11 de abril en la sala del Cine Club Municipal Hugo del Carril va a estar Gustavo presente los días jueves y viernes en diálogo con el público y el día viernes destaco lo último va a presentar su nuevo libro Cuadernos del Merodeo que tiene mucho que ver con el rodaje de la película esto va a suceder el viernes próximo 10 y media en Séptimo Arte así que la invitación está hecha la invitación a ver la película La Terminal y a ver las otras películas de Gustavo que están disponibles en YouTube en plataformas hay varias que se pueden fácilmente encontrar así que bueno esta es un poco la primera entrega de Fuera de Campo Así pasaba entonces la primera entrega como bien dijo Andrés Linares de Fuera de Campo y ¿será hasta la próxima? Esperemos que sí muchas gracias Gracias